Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo con recompensas de rango 1 de Andy Vuelve Andy chicos al canal, se le echaba de menos y hoy vuelve chicos, aún no las he visto Las voy a ver, pues cuando yo las vea, pues es como si las estuvieseis viendo vosotros Tenemos iconos por ahí, sobrespeciales y demás, cositas chicos, espero que os guste el vídeo Que paséis un buen ratito, que besos de lo que se trata, que disfrutéis, que le deis like Que os suscribáis y vamos al lío chicos, pero antes un consejito de Neva bastante interesante ¡Opa! Como podéis ver, pues tenemos las tarjetas de Play, hay algunas con algún descuentillo Un euro, un euro por aquí, dos euros las de 50, pero los descuentos tronchos están en Xbox En las de 50 pavos te ahorras 8 euros con 49 y en las de 100 pavos te ahorras pues 13 euros con 11 céntimos Cuidado eh, aparte si encontráis los códigos que va poniendo en Eva por Twitter, Instagram y demás Pues ya sabéis que tenéis más descuento aún, pero han subido un poco eh, porque llegaron a estar a 37 Pero ojo, siguen estando muy bien las de Xbox Y las de Play, pues bueno, a ver si pegan en alguna bajadita, tal cual De momento, pues lo que va saliendo, yo os lo voy trayendo chicos Ya sabéis que lo tenéis en la descripción, pasaros Si os interesa, compráis y le dais caña Vamos con el vídeo Chicos, si queréis tener los mejores equipos de FIFA Ya sabéis, compra tus monedas en fifacoin.com Con el código PUMUS Descuentazo, todo en la descripción Bueno chicos, tremendo 20-0 que se ha marcado Andy Es un... es un hincho tío, es muy bueno el sinvergüenza jugando Es muy top Venga va, vamos con sus 3 picks Son Road to the Final, no se lo jugó antes de que ganan los Totti Así que vamos al lío eh Empezamos con Chevalier 87 Bien, un if por lo menos Venga, vamos Vamos, parejo 86 Los pickies chicos tienen que tocarles algo eh Tienen que tocar el... lo que va saliendo en los pickies Porque no, no puede ser, no puede ser, no puede ser chicos Quiero que a la gente que juega a FUT Champions le toquen cosas buenas Por favor, por favor Andy que me trae las recompensas A todos los que me daréis las recompensas en directo pues también ¿no? Y a Andy en especial porque coño, si lleva años ya trayéndome las recompensas tío Se le quiere y queremos que le toquen cositas buenas para que tenga el mejor equipo of the world No que le salga este brand que es of the chusco for the win Bueno Ya guarda los 84 y tal Luego el lunes pickies Andy no se hace ni pickies eh Andy, guárdate las cositas tío El próximo vídeo Sé que este no lo vas a ver Sin vergüenza Pero el próximo vídeo Guárdate los oros únicos Para pickies O mejoras O lo que sea Bueno Chufo total 85 de media En un sobre de 125.000 monedas No, no, no entiendo muy, muy el allá Pero bueno Es lo que toca chicos Ya sabéis Así funciona Así son las cosas Así se las hemos contado Como diría el de las noticias Luego vamos a ver iconos Ojo, transferible Nigeria Este es Osimen Y detrás de Osimen ¿Quién viene? ¿Quién se está escondiendo ahí? Por favor Estoy yo de brazos cruzados Estoy así todo del chill Ojo, ¿Quién es? Bueno Pues 400.000 monedas Raten, ¿eh? Ojito 400.000 monedas Vale, Raten, ¿eh? Cuidadín Sí, sí Esa guardalague Sí Esa sí Vale mucho Ahí los libertadores Bueno, es igual No pasa nada Andy lo descarta Esto es un vídeo que me pasa O sea, ya está Ya no hay vuelta atrás La campaña, chicos ¿Quién es? Ah, vale Este es Europa League Ah, no Ostras Europa League, digo La Conference Pensaba que era No, no, no Danfries Para el palco Es un 85 Al fin y al cabo Los Winter, tío Hay cartas que ya en las campañas estas Deberían de dejar de salir, ¿eh? Vamos, Dynasty Alemania Central Ah, no, no Es Dynasty Es fuego Oye, pues Rudiger Muy bien, ¿no? Oye, pues Este sí Eh, estos sí que tienen que salir Estos sí, chicos Ojo, eh Qué buena tú Rudiger GG Muy bien, muy bien Muy bien No sé cuánto estará Rudiger actualmente Ponedlo en los comentarios Pero muy bien Venga, otra mezcla de campaña Otro Winter Tapsova Brrr Brrr Rudiger muy bien, ¿eh? De hecho, mientras vas Abriendo este Voy a ver El Rudiger Fuego, ¿eh? Rudiger Fire Ostras 769 El hielo vale 322 Pero el El fuego 769 729 729 729 729 729 O sea, que así 800k, ¿eh? De Bruina, ¿no? Ah, no, Bernardo Silva No había visto la nacionalidad Hurricane Bien, bien Buenos caminantes GG Ojo, ¿eh? Ojo Este imagino que era un 5 585 Top W87 W87 Lewandowski Detrás viene Ah, no Pajor Oh, yo ya estaba confiado en Lewandowski Digo, pues detrás viene De Bruino Bueno, pues viene un 90 Pajor y Kimmich Bueno Bueno Podría haber sido peor Pero es que el W87 Ha sido peor Que el 585 Bueno, chicos Después de la cortada de Andy Vamos con esos iconos A ver qué sale Bueno, chicos Vamos con el icono Es de los anteriores Porque es uno de tres Pero bueno Lo teníais guardado Eh... ¿Qué le vamos a hacer, no? Mmm... Es lo que toca Venga, chicos ¡Pam! Icono Vale, no tengo ninguno Eso es positivo 90 de media Delantero centro ¡Ah! Müller ¡Ah! Uy, uy, uy Este tiene agilidad, eh ¡Uf! ¿Quién es? ¡Ah, Baggio! ¡Ah! Le he visto ahí Lo del R1 Y Xavi Alonso Chicos Si fuese mi cuenta principal Cogía Xavi Alonso Pero como es la secundaria Pillamos a Müller Por media Que aquí sí que los entrego Bueno, chicos Ahora vamos A por uno De los iconos nuevos Que es uno de cuatro Y es Icono básico Y... Yo que sé Los que sean, tío Vamos a taparlo Que nos lo ha pedido Nathan Que lo tapemos Muchísima suerte Espero que toque algo Buenardo Venga Se está abriendo, chicos Pim, pam, pum Bogadito, tú Vale Venga, empezamos por la izquierda 90 de media Noventa y tres de ritmo Noventa y uno de media Noventa y tres de ritmo Noventa de tiro Vale, vale Empezamos bien Titi Henry No está mal No está mal No está nada mal Ahora, este ya aflojo 88 Netbet Vale, de momento Nos quedamos con Titi Henry Que es muy bueno No va a salir ninguno especial ¿O qué? Noventa de media Noventa de media Ah, vale Raúl González Blanco Seguimos quedándonos con Titi Henry Y el último No hay ninguno especial 87 Madre mía Menos mal Bueno Creo Creo que sé cuál vas a coger Nathan Yo creo que Henry Bastante top Comparado con los otros tres Claro Porque iría después Raúl Netbet Lampard Vale Quiere a Titi Henry Tiene a Puskas Pero tiene a Titi Henry Chicos Otro icono También lo quiere Tapadiki Vámonos Mucha suerte Bárcenas Vale Empezamos por la izquierda Para ver el repetido Bueno Dalgrich A ver Dalgrich No es malo Lo malo es que lo tienes repetido Tenemos Iman Madre mía Van Persie F en el chat Con Bar Persie Delantero No Defensa central Baresi Oye Eh Los espe... Ay Winter Madre mía Niño Vaya chufo Tío Vaya chufo Aquí pues Baresi o Van Nistelrooy Yo cogería Van Nistelrooy Por lo menos Es colorido Vaya tela Venga otro iconito Chicos También lo quieren Tapado Ya sabéis Hay que respetar La decisión De la People Vale Ahí están los cuatro No tienes ninguno Empezamos por acá Y tenemos Uff Fernando Hierro Chicos Tremendo chufo Opa Ah no ¿Eh? Madre Vale sí Pero este es especial ¿Eh? Portero Madre mía Tío De verdad Pero que chufos ¿Qué es esto? Madre mía Madre mía ¿Os haríais de ida? No Venga vamos con otro icono Chicos Suerte Javi Espero que te toque Algo bueno Vámonos No tienes ninguno Eso siempre es positivo Pero más positivo Si toca algo bueno Buf Risto Stoikov Bueno Si no tuvieses opciones Lo podrías poner Pero con el equipo que tienes Uff Van der Sar A ver Yo aquí me quedaría con van der Sar Antes que con Stoikov Madre mía Madre mía 87 Sidor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tío? Madre de Dios Pero es que no han superado Ni el 89 de media Lo máximo 89 Que estamos Aquí Venga vamos con el icono de Ferran Tapamos Pim pam pum Solo pido uno Bueno 90 de media M 91 de media Zico Vale 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 Bien Bien Este bien Y Danno Y 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 Icono de retor A ver si le damos suerte, voy a apagar, no quiero verlo No me gustaría verlo, ya que hacemos Escondite Todos me pedís escondite Pues yo no quiero verlo De momento ninguno repe Caca Bueno, bueno, se puede usar Ah bueno, no es pelé Pero, pero si es Jair Cinho, eh Ojo, vaya dos, eh Ostras Xavi, neta Y Cabra Kluivert Bueno, pues yo creo que Jair Cinho Se viene, no Se viene Jair A ver, no ha sido pelé Como el año pasado, pero oye Vale un millón doscientas Vente mil este Jair Cinho Bien, bien Bien, 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 bien Icono de a saco, chicos Venga También lo quiere así Vale Nada especial por ahí De momento repetido Ochenta y pico de media MCD Frank Rijkaard Ochenta y pico de media DC Ian Rush Noventa de media Delantero Centro Noventa y tres De ritmo Titi Henry Bastante bien Para lo que venía saliendo Bastante, bastante Fresco Y aquí tenemos Tiro de De estos Zucker Trivela De playstyle Hombre, yo Aunque no tenga Trivela de playstyle Yo pillaría Enrique Es un Gigi Quitas a ese ¿Cómo se llama, tío? El delantero centro Héroe Eh Joder, no me acuerdo, tío Gubú Gubú Correcto 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 Pues Gigi Muchísima suerte, niño Y con Ito Le dames No tienes ninguno Pero sí tienes un Bellingham Toti Eh Noventa y media DC Poco ritmo Bombastle Me mola la motivación Ochenta y media Calzazo de C Didier Drogba A cada cual peor, eh Ochenta y media DC Andrei Chechenko Con la Mostoleta No Bueno Smith Nada No vas a usar a ninguno La única usable Sería Smith Pero con tu equipo Con tu equipo Nada Mega Silvestre Mucha suerte, tío Pau No tienes ninguno Ok Ochenta y media Ya es Fufu Schiller Ochenta y media Hugo Sánchez A ver De estos dos Me quedo con Hugo Sánchez Porque Schiller Madre mía Ochenta y media Tío Fernando Towers Noveno Portero Bueno Yashin Bueno, mira Oye Pues yo aquí me cogería Yashin Yo me cogería Yashin La verdad El gorras Dentro de lo malo Si Podría haber Toca El central Que es muy bueno ¿Cuál tienes? Si no Para media O sea Es que los otros tres No vas a utilizar a ninguno 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 Gracias.